Música Soy Natalie Kulki, soy de Ecuador, vivo en Ibarra, provincia de Imbabura, tengo 32 años, soy profesional y madre, tengo dos bellos hijos, soy ingeniera en electrónica y redes de comunicación, me gradué en la Universidad Técnica del Norte, actualmente estoy cursando la maestría en telecomunicaciones, porque soy parte del grupo de ingeniería, en especial del campo de las telecomunicaciones, me parece una idea muy interesante, muy importante que varias mujeres a nivel del mundo puedan compartir experiencias, retos, lecciones aprendidas, y que estos conocimientos se puedan integrar para generar nuevos proyectos, nuevos emprendimientos que aporten a nuestra sociedad, a nuestro entorno, que ayuden a impulsar nuevas ideas. En mi campo laboral he vivido un sinfín de cambios y transiciones a nivel administrativo, a nivel técnico, que han impulsado a estar en un constante aprendizaje y afrontar nuevos retos en cuanto a tecnologías. Una de las partes importantes en el mundo de las telecomunicaciones es que siempre, siempre esto va evolucionando, siempre va avanzando, por lo tanto a nivel profesional uno también debe evolucionar, debe mejorar, debe cambiar. Entonces esto ha sido la parte más emocionante y al mismo tiempo un gran reto como profesional, como mujer, me ha sido una de mis experiencias que he tenido en mi campo laboral que han resaltado y han marcado, han marcado mi profesión, ha sido el ser parte de la implementación de un data center tipo TIRPES, el conocer tecnologías móviles de TDLT en China. Otra fase importante, las más resaltantes para mí es ser parte del equipo técnico del primer supercomputador del país, Kingde1 de la empresa pública SiempreP. Que el hecho de ser mujer no te hace más ni menos que nadie, te hace única. Que la sutileza y la fuerza de una mujer te convierte en aquella profesional exitosa y en aquella emprendedora. Que recordemos que una sola mujer de una sola área de STEM, de ciencia, tecnología, matemática, la hace poderosa, pero varias mujeres unidas en diferentes líneas de conocimiento, diferentes líneas de ingeniería, las hace imparables. Este es mi mensaje para todas las mujeres que tal vez estamos buscando qué línea escoger, qué línea vamos a seguir como profesionales. Pues yo creo que todas las profesiones son importantes y mucho más si están unidas, mucho más si se integran para un bien común, mucho más si se integran para generar nuevos proyectos, para generar nuevas ideas, para el bienestar de una sociedad, de nuestro entorno, de todo, de un bien común como tal. ¿Qué me inspiró a estar dentro de STEM? Bueno, me pareció una idea muy innovadora, una idea muy interesante, que permite unir a varias mujeres de diferentes líneas de conocimiento, diferentes profesiones, como las ciencias, como las tecnologías, como son las matemáticas. Entonces me parece una idea muy interesante que nos permite compartir experiencias, compartir tal vez retos que hemos tenido en toda nuestra vida profesional o también en nuestra vida educativa. Y de esta forma generar nuevos proyectos que aporten a la sociedad. De esto salgan emprendimientos, de este grupo salgan nuevos proyectos que en realidad marquen la diferencia a nivel de nuestro entorno y nuestra sociedad. ¡Gracias!